Reporte Policíaco, viernes 26 de julio de 2019 ¿Qué onda mis queridos perros? Es un hecho que el crimen organizado sigue poniendo en jaque a la población y a la autoridad. La mañana de este viernes un grupo armado realizó un ataque directo en contra del fiscal regional Gonzalo Huitrón Reynoso, matándolo al instante y dejando lesionados gravemente a sus dos desgoltas. El hecho ocurrió en la carretera Santa Rosa La Barca en el municipio de Poncitlán. Cabe recordar que Huitrón Reynoso se desempeñaba anteriormente como director de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado y fue designado fiscal regional tras la renuncia de Salvador González de los Santos. Así las cosas, pero rudo, ¿qué nos presentas hoy en Las Ratas del Barrio? Les cuento de un babaloca que atropella compas en moto para asaltarlos y robarles la moto, mi nene. ¿Cómo ve mi Roger? ¡Ah, que lacritud papirín rudo! Pero Chilisqui, ¿qué nos cuentas hoy, machi? Un grupo de jóvenes se manifestó en contra del aumento de la tarifa del transporte público y acabó en coscorrones. ¿Cómo ve? ¡Sale mi Chilisqui! Y mi querida Siriaka, ¿cuántas muertes se registraron en Jalisco en las últimas horas? ¿Qué nos indica el calacómetro? El calacómetro nos marca cuatro muertes. Sigue la mata dando, mi querido Roger. ¡Ándale! ¡Ya lo escuchó! Esto y mucho más en Alarma GDL. Y recuerda, dale like, comparte el video. Con eso nos haces un parote. Por lo pronto aquí te va toda, toda, toda la información. 1. La explosiva Un hombre de 60 años muerto y una mujer de 50 años con lesiones, dejó la explosión y colapso de una vivienda por acumulación de gas en la colonia Lagusa en Zapopan. En tanto que tras la explosión, elementos de la Sedena activaron en la zona el Plan DN3E, en coordinación con autoridades de protección civil para dar seguridad a los batillos que viven ahí por la zona. 2. Se pasó de lanza Un agente vial en presunto estado de ebridad y empedotote se subió a la banqueta en su patrulla y atropelló una doña en el centro de Mazamitla, Jalisco. Tras el accidente, el elemento como Baltazar se peló del lugar. 3. Lejó, tolió y se fue Una mujer fue atropellada por un camión de la ruta 380 en el cruce de Tonaltecas y Sigualpili en el centro de Tonalá. Fue trasladada grave a la Cruz Verde, pero a decir de los pasajeros, el conductor manejaba con aliento alcohólico. Y uno de sus compañeros de ruta le ayudó a escapar. Y ahora vamos a su sección, las ratas del barrio con Rudo. ¡Ah, tuflitas bien hermosas! ¡Ah, pirrines bien chingones! ¡Llegó la hora de la maldita lacritu! Aquí les van los rostros. Del asco de que alguien se corte las uñas y te caiga una. ¡Ay, guácala! Estas son las asquerosas ratas del barrio. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Este par de megetrefes se chingaron la vitrina de un localito de venta de celulares para encajar la uña. Esto pachó en una placita del centro de Guanatos. ¡Ira los tracalillas desde chiquillos, nene! ¡Ve con qué perra facilidad se meten a una casa en la zona de Huentitán! Este par de mendigos prietos se hacen de las suyas. Los dueños de la casa ya presentaron denuncia en la Fiscalía por robo. ¿Y qué crees que ha hecho la autoridad, nene? Nada, nada, nada. Esta canción no dice nada. Nada, nada, nada de nada. Nada, nada. Esta canción no dice nada. Jonathan Alejandro. Este baboso en compañía de otro perro circulaban en una camioneta siena. Y al llegar al cruce de Guadalupe y Puerto Tampico, les tocó el alto. Y adelante de ellos había una moto y que le dan un besito con la troca y lo tumbaron. Rápido se baja este infeliz de la camioneta y le quita sus pertenencias y la moto. Días después detienen a este perro infeliz. Y trúchase porque este tipo de robos van a la alza. Truchas mis motonetos, nene. José Manuel, pinche gordo trácala. El perro del mal fue detenido luego de asaltar a una señora que retiró varo de un banco ubicado. En las inmediaciones de la glorieta del charro. El perro del mal andaba en una moto con otro baboso. Pero como este está bien tripón, no alcanzó a correr y me lo apañaron. Además le aseguraron una pistola calibre 22, nene. Ponte a dieta, cabrón. Ay, 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 mira, por eso estoy gordo, por infelices como este mendigo. Este infeliz le chingó la moto a un compilla que estaba en el gym en Miravalle. El perro se la lleva y metros más adelante ya lo estaban esperando, nene. Este perro, eh, lo ubican ahí por la zona de Miravalle. Mide como unos 78, moreno, cabello negro. Pues casi todos los ratas son igual, nene. Ay, pero este me da más coraje. Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas. Ay, de unos taquitos dorados de picadillo o unos sopes de papa guisadita, nene. Ya, niños, pórtese bien que si no serán unas ratas del barrio. Y vamos con las nacionales. Enchiquiratas. Gracias, papel en robo. Y aquí están las nacionales. Enchiquiratas. Uno chilango asalto. Un par de sujetos, aunque no lo creas, sometieron a 10 estudiantes y los asaltaron en la calle Tequistlán. En la colonia Santa Úrsula, en Coapo, en la Ciudad de México. Así está la maldita lacritu. Dos Jesús del Huerto. Aunque parezca irreal, en el Hotel Sheraton Bugambilas en Puerto Vallarta, fue escenario de la unión marital de dos perritos chihuahua. El machín se llama Kiwi y la novia es Fresa. En la boda no solo hubo manos, sino que también varios perros fueron invitados. Lo que es gastar dinero por gastar, nene. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compa Chiliski. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machín! ¿Cómo estás, Don Rogerindo? Pues fíjense que hay harta información, ¿cómo ven? Fue detenido una vez más uno de los clientes más famosos de las policías de la zona metropolitana. ¡Ja, ja, ja! Pues el Jonathan y el Kevin. Unos mocosos dedicados desde hace varios años a robos de lo que ven de modo. Luego ya empezaron con las casas habitación. Y hoy asaltan Uber y roban coches a mano armada. La detención se hizo luego de que se fregaron un compito de Uber en la colonia Libertad. ¿Cómo ves? Mataron a cuchillazos un señor de 50 añejos. En el cruce de las calles Río Blanco y Altavista en la colonia Río Blanco en Zapopis. El calaver tenía lesiones en la barbilla. ¿Cómo ves? Un joven chambeador de una bodega de semillas del mercado de abastos de la calle Mangarina. Se cayó y se murió. Andaba trepado en un elevador de esos de montacarga. Se cayó y se pegó en la pura nuca y Diosito lo llamó. ¿Cómo ves? Una pipa andaba surtiendo gas y se cayó un socavón. Eso en la avenida Constituyentes al cruce con Pablo Quiroga en la colonia Constitución en Zapopis. ¿Cómo ves? Cerca de 70 personas se manifestaron en contra del aumento a la tarifa del transporte público de 9.50. Esto en las inmediaciones de la estación Juárez del Tren Ligero. Y el relajo acabó en enfrentamiento al interior del trenesito. Y por cierto que el aumento a la tarifa fue autorizado desde el 8 de agosto del 2018 por el entonces gobernador Aristóteles Sandoval. Pero no la han ido dejando caer poco a poco en algunas rutas. Y ahora que Enrique Alfaro dijo que ya se va a aplicar en el Tren Ligero y Macrobús. Pues es cuando a muchos les cayó el 20 apenas. O más bien los dos pesitos con 50 centavos. ¿Cómo ves? Y tenemos saluditos. Pris y Acosta Cárdenas, bechitos Pris y que es Alarmalover. Sácalo chicles. Pega, 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 chicle. Pega, pega, pega como chicle. Pega, pega, pega. Alan Gaeta te felicita tu jefa Carmen porque ya cumpliste 18. Y espera que seas un hombre de bien y pronto la hagas abuelita. Ya tienes 18 años. Felicitaciones. No te detengas. Sal y conquista el mundo. Mori Díaz felicita a su papá Martín que cumple años. Feliz y soltero. Me dicen el cumpleañero. Me dicen el cumpleañero. Lix Leal dice que es fan destacada y por eso exige sus saludos. ¡Ay, tán! Hola, salúdame en tu próximo video. ¿Qué? No, lo siento. No puedo saludar a ninguno. Pero he llegado primero. Al menos deberías darme un corazón. Venga, vamos. Llamelo. Hasta aquí el reporte, don Rogerindo. Bechitos Pantochos. Ahí está y amonur. Gracias, mi querido Chiliski. Y hasta aquí el relato, mis queridos perros. Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo. Bendiciones para ti y tu familia. Kamehameha para los culéis. Y recuerda que la vida es como una jericaya. Si no le pones huevos, no cuaja. Ahí está y amonur. Yo soy Roger Avalos y esto es Alarma GDL. Alarma GDL. ¡Ámonos!